Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hoy disfruto este momento de Dorado porque realmente han hecho un gran trabajo todos, la directiva, los jugadores, siempre se comprometieron en buscar este objetivo, el ascenso es muy difícil. Y esto no termina aquí, sigue, nos duele y mucho, nosotros somos los primeros que estábamos ilusionados, estábamos deseosos del ascenso, pero esto no termina aquí, hoy nos duele y tenemos que levantar la cabeza porque trabajamos todo el año para esta oportunidad, se nos escapó, así es el fútbol. Y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito, empieza ahora dándole clic a estos videos.